Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Te saluda a Tommy y tu hermano Julio, poeta del cielo. Y hoy quiero, como dice este video, hacerme una pausa en mi vida y enfocarnos. No sé si tú necesitas enfocarte, pero el Señor me detenía y me decía, habla de esto, enfocarnos. No sé cómo ha estado tu día hoy, quizás estás de bajón, sientes que tus fuerzas se fueron al suelo, sientes que tu alegría se acabó, te sientes así como medio zombie que andas caminando en tu casa y te sientes medio como que no estás y como que sí estás. Quiero decirte que Dios quiere que nos enfoquemos en lo eterno, en lo permanente y no en lo pasajero. Y estando en casa, el Espíritu Santo me traía a mi mente y me decía, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto le amas? Y muchas podrán decir, ah, yo le amo muchísimo. Pero si le amas tanto, ¿cuánto lo expresas? ¿Cuánto le expresas que le amas? Y si le amas tanto, ¿cuánto tiempo le dedicas? Y si le amas tanto, ¿cuánto tiempo te encargas para que todo el mundo sepa que le amas? Y muchas veces por todas las aflicciones, los afanes de la vida, tantas cosas que hay, aunque sabemos que le amamos, muchas veces estamos como que lejos de él. Aunque sabemos que lo necesitamos, muchas veces estamos apartados de él. Aunque a veces estamos muy cerquita de él, a la vez estamos muy lejos. Pero y esta tarde lo que el Espíritu Santo traía a mi mente y a mi corazón era, enfoquémonos. Enfoquémonos. Yo sé que tú puedes perder tus fuerzas, sí, todos perdemos fuerzas, muchas veces. Llevas decepciones, llevas aflicciones, tristezas. Pero aún en medio de todo dice la palabra del Señor, que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y sabe mi hermano, mi hermana, yo quiero orar en esta tarde por nosotros, por su vida, para que el Señor nos dé fuerzas, para que enfoquemos nuestros ojos en Jesús, para que pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Porque usted y yo necesitamos de Dios. Mira, hay tantas cosas en el mundo y van a haber más y más y más y más y más. Muchísimas cosas. Nunca vamos a estar conformes con nada. Que si tengo plata, que si no tengo, que si estoy gordo, que si estoy flaco. Nunca vamos a estar conformes. Hasta que nos enfoquemos en Jesús. No sé si habrá alguien acá que tiene complejos, que está pasando por complejos, que no se siente bien consigo mismo. Que quizás su mente se siente fea o se siente fea. Quiero decirte, enfócate en Jesús. Yo quiero que oremos juntos en esta tarde, en este momento. Porque Dios está con nosotros. Y mire mi hermano, mi hermana, no es casualidad que usted esté en este video ahora mismo. Nosotros a veces hacemos de la vida como que la vida va a tardar mil años más. Pero Cristo pronto viene y sin santidad nadie le verá. Cristo viene y si no estamos preparados, nos quedamos y perdimos nuestra vida. Nuestra salvación está en Jesús. Y usted dirá, pero es que se está destruyendo mi país. Enfóquese en Jesús. Deje de ponerle asunto a lo que está pasando. Y enfóquese en Jesús y empiece a reprender, a pelear con las huestes espirituales, no con los presidentes ni con nadie más. Hay depresión. Enfóquese en Jesús. Dios está en el asunto. Pero muchas veces nosotros estamos desenfocados. Y por eso nos ponemos tristes y desanimados. Y no hayamos que hacer. Pero vamos a orar. Le gustaría orar conmigo. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú eres buenísimo, Señor. Porque tú, mi rey amado, eres tan lleno de gracia y misericordia. Señor, dice tu palabra que tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. Señor, aquí estamos en esta tarde, Señor, buscando tu rostro. Señor, haciendo una pausa en medio de nuestra vida tan agitada, Señor, con tantas cosas, mi rey amado. Nos detenemos por un momento a decirte gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la salud, por este día. Gracias, Señor, quizá por el problema que se levantó. Gracias, Señor, por la ofensa que quizás recibimos, Señor, que muchas veces no te damos gracias, sino que solo reclamamos el por qué. Pero tu palabra dice y escrito está que demos gracias a Dios en todo tiempo, porque esa es tu voluntad, papá. Papá, hoy, Señor, reconocemos, Señor, que tenemos que darte gracias, que esa es tu voluntad. Y queremos, Señor, ser agradecidos en todo tiempo. No solo en el tiempo de la abundancia, sino en el tiempo de la escasez. No solo, Señor, cuando hay aplausos, sino también cuando hay silencio, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado. Y en esta hora, Señor, queremos enfocarnos en ti, Señor amado, enfocarnos en tu palabra, enfocarnos en que tú pronto vienes, enfocarnos espiritualmente, Señor, a entender, Señor, que la paz que nosotros necesitamos está en ti. Nuestra paz no está en millones de dólares, Señor. Nuestra paz está en estar en tus manos. Nuestra paz está en habitar en tu presencia. Y hoy te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que vengas avivando, Señor, nuestros corazones. Señor, si hay alguien que se puso duro espiritualmente, está frío espiritualmente, Espíritu Santo, te rogamos que tú, Señor, avives ese corazón y esa alma. Señor, hoy clamamos por todo aquel que está enfermo, que está pasando, Señor, por depresiones o por cáncer, Señor, por pancreatitis, Señor, que tiene los riñones, Señor, colapsados. Señor, en esta hora, Señor, no levantamos a una sola voz, Señor, más de mil setecientas personas y clamamos a ti, Señor, haz un milagro creativo, Señor, porque la oración eficaz del justo puede mucho. En esta hora, Señor, reprendemos todo espíritu de muerte que se quiera levantar o esté, Señor, rondeando a alguien en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de muerte. Padre, te rogamos que nos dé sabiduría, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la sabiduría, Señor, para las decisiones correctas, para poder, Señor, hacer tu voluntad, mi rey amado, porque no queremos dar un paso, Señor. Sin ti, Padre, por todo aquel, Señor, que está con problemas de drogas, Padre, hoy declaramos, Señor, una palabra profética y por la fe, Señor, que tú, Señor, rompes esas cadenas de adicción a las drogas, rompes esas cadenas, Señor, que no dejan libre a estos jóvenes, Señor, a los caballeros, a las damas. Señor, te pedimos por las familias, Cordero de Dios. Padre, ponga su mano de poder en la familia, Señor. Ministre paz, Señor, que no haya pleito, Señor, todo espíritu de pleito, de contienda, de divorcio en el nombre de Jesús se va por el poder de la sangre de Cristo. Hoy, Señor, creemos en ti y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y sabemos que tú dices en tu palabra que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y es por eso que hoy te damos gracias porque tú estás con nosotros. Señor, si hay alguien que hoy estaba triste, Señor, atribulado, con su corazón como una ciruela pasa, todo así arrugadito, Espíritu Santo de Dios, ministra paz. Ministra paz, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nunca nos dejas. Cordero de Dios, te agradecemos porque tu fidelidad es grande e incomparable. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Muchísimas gracias por estar en este tiempo. Ayúdeme compartiendo esta transmisión. Compártala ahí en sus redes sociales. Que alguien más pueda hacer esta oración, que pueda detenerse en su tiempo y que pueda orar con nosotros, pueda recibir sanidad espiritual, mental, en el nombre de Jesús. Le amo en el amor de Cristo. Y recuerde que yo soy de Cristo, usted es de Cristo y todos somos de Cristo. Si usted acaba de entrar, vuelva a ver la transmisión. Y si hay alguien acá de Panamá, quiero invitarles este 17 de junio. Estaremos en la Iglesia Manantial de Vida, allí en La Chorrera, en Panamá. Esperamos poder verles. La entrada al servicio es gratuita, 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 gratuita. Esperamos poder verles. Si usted conoce a alguien de Panamá, escríbale, dígale que vamos a estar ahí. Y yo sé que Dios va a hacer muchas maravillas. Vamos a recibir una palabra de poder de parte del Espíritu Santo. Y de verdad que muchas gracias por compartir. Dios le bendiga. Le mando un abrazo. Y recuerde que todos somos de Cristo. Bendiciones. Si quiere buscar un video que se llama ¿Cómo le hago para orar? ¿Quiere saber cómo orar? Búsqueme en YouTube. Poeta del Cielo GT. Suscríbase y busque el video ¿Cómo le hago para orar? Espero que le ayude muchísimo. Y le amo en el amor de Cristo. Vaya a ver el último video en YouTube. Fue la gira en Costa Rica. Espero que sea bendición para su vida. Gracias. Bendiciones.